He pedido reportes de mi estado. No sé a quién debo, según estos reportes. Vamos a ingresar al sistema. Dícteme su DNI. 41. Vamos a ver el sistema. Pero usted me está preguntando por industrias o por usted como persona natural. Yo estoy como persona natural, sino que tengo estas empresas y de ahí me han jalado para estas empresas. ¿Usted es el gerente de las empresas? Sí. Son dos empresas, ¿verdad? Sí. Para empezar, con su DNI la única deuda que está figurando es con la con Crediscocha Financiera, pero ya está cancelado, está en cero. También lo ha reportado una empresa que es Gas Natural Cálida. Voy a ponerlo acá en WhatsApp Cálida. Por 207 soles lo ha reportado. Y acá en el sistema yo puedo ver también que tiene usted dos empresas. Vamos a entrar a la primera. En esa empresa le está reportando el estudio jurídico Romero. ¿Con qué banco fue ese préstamo inicialmente? BBVA. El BBVA ha vendido su deuda al estudio jurídico Romero y el estudio jurídico Romero es el que lo está reportando con una deuda de 277.311 soles y con 911 días de retraso. Usted me decía que no sabía quién le debía. Ahora ya sabe a quién le debe. ¿Qué es el estudio Romero? El estudio Romero es un estudio, al igual que los diversos estudios de cobranza que hay, que se dedican a comprar deudas. En su caso, le estoy mandando ahora el primer reporte para que usted vea el nombre del estudio. Como le vuelvo a decir, el banco BBVA ha vendido su deuda a este estudio. Cualquier negociación que usted quiera hacer ya la va a hacer con este estudio. Y el estudio Romero no es un banco. No es un banco, pero es un acreedor. A ver, ¿qué es un acreedor? Un acreedor es una persona a la cual usted le debe plata. ¿Qué pasa con la deuda con el banco? El banco vende las deudas. En este caso, se lo vendió el estudio Romero. Entonces, el dueño de la deuda ya no es el banco. El dueño de la deuda es el estudio. El banco, por eso que le ha dado su carta en la deuda, porque ellos ya no le deben. Pero si usted quiere sacar un préstamo, no le van a dar, pues. Porque en su reporte, como yo le estoy mandando, el estudio Romero lo está reportando. Es básicamente la misma cosa, porque no va a poder sacar préstamos con su empresa, ni como persona natural. Porque, mire, yo le he pedido su RUC para entrar al sistema. Le he pedido su DNI, ¿cierto? Sí. Con su DNI yo puedo ver todas las deudas que usted ha sacado como empresa. Y lo mismo puede hacer cualquier banco. Ahora, vamos a ver la segunda empresa. En el sistema no aparece con ninguna deuda, con ningún banco, ningún estudio jurídico. Pero sí con la empresa Claro. Por 57 soles. Aquí le voy a mandar también una captura. Para que usted pueda ver el reporte que está haciendo solamente la empresa Claro. 57 soles, vaya Claro, páguelo. Y al mes siguiente ya no va a aparecer ese reporte en su historia crediticia. ¿Usted no lo está viendo en Viesto, no? ¿Usted lo está viendo? Yo lo estoy viendo en mi sistema particular, exactamente. Ahí lo veo más detallado, ¿no? Pero bueno, usted me decía, doctor, ¿a quién le debo? Ahora ya sabe a quién le debe. Ahora le voy a mandar también su reporte como persona natural, para que sepa usted a quién le está debiendo como persona natural. Recuerde usted que en Infocor no solamente se reportan deudas con bancos, también deudas como por ejemplo Gas o como por ejemplo Claro, como ya le mandé. O como por ejemplo deudas con algún particular que lo haya reportado a usted a Infocor. No solamente deudas con bancos, ya usted lo está corroborando. La calificación con los bancos es igual que la calificación con las deudas como por ejemplo con Claro. Por ejemplo, si yo pago ahorita Claro, ¿sale de arranque verde o...? No, no. Si usted le paga Claro, tiene que esperar hasta el otro mes todavía, para que esa deuda con Claro ya no aparezca en el sistema. No va a volver usted a verde, va a estar en gris, en plomo. ¿Qué quiere decir eso? Sin deuda. Para que usted pueda estar en verde, tiene que sacar un nuevo préstamo o una tarjeta con garantía, darle movimiento 5 o 6 meses, ahí recién va a volver a estar en verde. Pero ojo, eso es como persona natural. Primero tiene que también negociar la deuda como persona jurídica. Hasta aquí, ya sabe exactamente cuánto debe como persona natural, a quién le debe, también como primera empresa y como segunda empresa. Voy a arreglar primero con esto, no con ellos, ¿no? Con el estudio Romero. Es el grupo Romero. Exactamente. Contáctese con ellos y esta deuda lo paga con un 15% o 10%. Negociar no lo paga con un monto bajo. Es cosa que negocie. Muy bien. Perfecto. Cualquier consulta que tenga, nos escribe para apoyarlo. Bien, gracias. Hasta luego. Un buen día. Hasta luego. Recuerda también que tú puedes ver tu reporte de deudas ingresando de manera gratuita al reporte de deudas SBS o ingresando, pagando un monto de 20, 29 soles a Equifax.com o Sentinel.com. Pero, como acá el cliente acaba de consultarnos, si quieres saber exactamente cuánto le debes, a quién le debes y qué es lo que tienes que hacer y explicarte claramente tu caso particular, reserva una cita con nosotros o inscríbete a mi seminario ingresando a la página web donde vas a tener 365 días de asesoría conmigo, clases grabadas, clases en vivo, para que puedas aprender a negociar tus deudas. Aquí el señor, por ejemplo, la deuda que tiene como el estudio Romero de más de 200.000 soles con una adecuada asesoría que seguramente vamos a tener más adelante, lo va a negociar con un 10%, 8%, 7% garantizado. Te espero en la asesoría. Gracias.